El equipo legal de la cantante Gloria Trevi, a través de un comunicado, informó que ganó el caso contra el creador de contenido, Chumel Torres. Hace un año, Gloria Trevi tramitó una demanda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y este llegó a una resolución en la que se determinó que Chumel Torres había cometido una infracción y debía pagar una millonaria multa. En el año 2020, el creador de contenido se burló de Manuel Velasco durante una emisión de su programa El Pulso de la República. En su momento, utilizó el sample de una de las canciones más populares de Gloria Trevi. Chumel Torres utilizó Todos me miran, con una letra diferente para burlarse del exgobernador de Chiapas. A pesar de esta modificación, dejó la música original de la cantante Reggio Montana. Tú me hiciste sentir como una diva, una dama chiapaneca de coctel. Era nadie y en el verde militaba, dice parte de la canción modificada por el creador de contenido, Chumel Torres. Esta es la razón por la que Gloria Trevi terminó demandando a Chumel, pues utilizó sin autorización la canción de Todos me miran con fines de lucro, por lo que ahora el creador de contenido debe pagar una multa de 500 mil pesos mexicanos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es justa la demanda de Gloria Trevi hacia Chumel Torres? Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!